Enfrentar al Real Madrid siempre es un encuentro especial, algo que muchos equipos soñan con lograr en el mundo y pocos lo pueden hacer, porque el cuadro merengue es una institución de alcance mundial, medirse frente a ellos es sinónimo de orgullo, vencerlo es algo que queda en las páginas de la historia. Eso fue lo que logró el Veracruz cuando los entonces tiburones rojos militaban en la primera división del fútbol mexicano y el 31 de mayo de 1990 el Madrid vino a una gira por México para disputar un torneo amistoso en forma de cuadrangular en el que también participaron los Pumas de la UNAM y el Botafogo de Brasil y el conjunto merengue que vino a México no era cualquier equipo, en esa escuadra militaba nada menos que cuatro integrantes de la famosa Quinta del Uitre, Emilio Botragueño, Manolo Sánchez, Rafael Martín Vázquez y Michel, además de que también vino al puerto el delantero mexicano Hugo Sánchez que en aquellos días era un punto de referencia en el equipo español. En el estadio Luis Piratafuente los tiburones que también tenían jugadores de renombre en el fútbol mexicano contaban con las figuras de Jorge Comas, Omar Palma, Eduardo Moses, Jesús Ramírez, Rafael Jardón, Carlos Barra, entre otros. Aquella tarde Veracruz fue un equipo que se plantó de tú a tú y el campeón de goleo de México, Jorge Comas, fue el que tuvo mejor suerte que el de Madrid, Hugo Sánchez. Los dos equipos salieron con decisión, los tiburones no se amedrentaron ante el campeón de España, que era dirigido por John Benjamin Toschak. Comas abrió el marcador tras una buena jugada que él mismo inició. En la frontal del área abrió la bola para Moses, quien asistió a Pepe Ruiz, este chutó pero Paco Bullo tapó y Comas la empujó con la zurda al minuto 15. Pero la reacción del Madrid llegó. A la salida de un córner Hugo remató. El portero de Veracruz, Fernando López Vega rechazó, pero Sebastián Lozada igualó a la media hora de partido. Fue un partido de norte a sur. Los escualos retomaron la ventaja en el segundo tiempo. De nuevo un centro de Moses, Comas no remató de buena manera, pero dejó la pelota a placer para que Horacio Rocha empujara la pelota con la pierna derecha al minuto 57. La gran jugada del partido la realizó Omar Palma, quien arrancó en propio campo y fue partiendo los blancos desde el centro del campo. Y cuando llegó al área bateó al portero Julen Lopetegui al minuto 60 con un golazo. Y el Madrid no se dobló. Apeló a su mística y descontó unos minutos después con un gol de Bernard Schuster, quien definió con frealdad ante la salida del portero Jarocho, tras una falla en la salida de Eduardo Rergis. El partido lo sentenció Horacio Rocha, quien tuvo la ayuda del portero Julen Lopetegui cuando el jugador de los tiburones mandó un centro bombeado sin mayor peligro. Pero al portero Merengue se le escurrió la pelota y esta terminó colocándose en el arco al 75. Para los tiburones fue una fiesta, para el Madrid un golpe duro. Los escualos entraron en la historia, porque no es común que los equipos mexicanos le hayan ganado al conjunto blanco, ellos lo hicieron hace 32 años. No olvides suscribirte a nuestro canal y mantente informado de esta y otras noticias del mundo deportivo.